Lucas Vallala, felicitaciones, el más rápido de esta clasificación de clase 2 de día viernes. Un gran trabajo, un escenario que conoces muy bien y un auto que está empezando a dar sus frutos. ¿Qué tal? Buenas tardes, sí, la verdad que sí, muy feliz, muy contento. Se trabajó muchísimo para esta carrera y bueno, la verdad que los resultados están a la vista. Tengo un gran equipo, me entregan un autazo, así que muy contento. ¿Dónde estuvo la clave para hacer la vuelta rápida? Creo que la clave estuvo, íbamos tirando en succión con Luigi Meli, la verdad que aprovecho para agradecerle a él. Yo lo llevé la primera vuelta, él me llevó la segunda y bueno, nos sirvió de mucho los dos, quedamos primer y segundo. Creo que es un día muy positivo, así que bueno, a trabajar para mañana. El auto está muy competitivo, eso me deja muy tranquilo, así que seguiremos trabajando. ¿Cuál es la fortaleza de Suzuki Fam? La verdad que el auto es competitivo creo en todos lados, pero bueno, como te digo, creo que la clave estuvo en ir en succión, en un circuito en el cual se mejora mucho, así que bueno, la verdad que muy contento, me agradeció al equipo por todo el laburo que han hecho, me entregan un autazo y bueno, seguiremos trabajando para mañana. Pensando en lo que va a ser mañana, ¿algún cambio en especial que quieras hacer? Vamos a trabajar, la verdad que la pista cambia muchísimo y bueno, vamos a trabajar para mañana, sabemos que mañana salimos a una hora, creo yo, un poco más fresca de lo que va a ser hoy, así que nada, trabajar para mañana y como te digo, el auto me deja tranquilo porque es muy competitivo. Lucas, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con éxito el resto del fin de semana. Bueno, muchas gracias, agradecido a ustedes, a todo el gran equipo que tengo, a Jorge Piedra, a todos los chicos del taller, a Leandro Lamuera por el gran motor que me entrega, a Gerardo, a Peter, a todos los chicos que laburan. No olvidarme de mi familia, de todo el laburo, el sacrificio que hacen para que yo pueda estar acá, así que bueno, esta pol provisoria es para todos ellos.